Y que pases, señoría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el final del mes de diciembre, final de año Estamos a punto de entrar en Mercado de Invierno, donde se irán dos leyendas del club Uno es Marcelo y el otro en principio es Manzema, que todavía no está cerrado el traspaso, pero casi Así que nada, tenemos hoy un episodio interesante, tendremos que sustituir a esas dos leyendas Tengo ya todas las opciones en el centro de traspasos y bueno, vamos a acabar primero el año con este partido contra el español Y después ya veremos que fichamos, la verdad, ahí tengo dudas Tengo dudas porque podemos tirar por los mejores jugadores o por los mejores jugadores de futuro Ahora veremos un poco todo eso Partido contra el español antes de acabar el año, el último, iba a ser la despedida de Karim y la despedida de Marcelo en principio Lo de Manzema, como decía antes, no está cerrado aún, pero casi Hemos llegado a un acuerdo y solo queda que el Bayern acepte y que el jugador también acepte irse Hemos ganado 3-0 a un español con 9 jugadores A un español con 9 jugadores En el 29 vemos ahí una expulsión, la otra expulsión tendría que ser antes incluso Hemos ganado 3-0 a un español con 9, realmente es poco Realmente es muy poco, le tendríamos que haber metido 10 goles Sinceramente, es un equipo con 2 jugadores menos Bueno, Benzema ha marcado el que va a ser su último gol, también ha marcado el MAP Y por último, Christian Eriksen Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque acabamos casi la primera vuelta Que da un partido a 15 puntos el Barça Acabamos a 15 puntos el Barça Ojo porque tenemos una ventaja muy muy buena Más minutos de juego, Havertz Demuéstrame que te me haces jugar, venga Vamos a decirle eso para que se calle, la verdad, no va a jugar Va a seguir jugando lo mismo Bueno, nada, realmente ahora va a empezar a jugar un poco más Porque llegan las Champions, llegan las eliminatorias de Copa Va a empezar a jugar un poco más Pero jugará lo que tenga que jugar Y ya está, tío Los partidos de los suplentes Vamos a continuar Quedan dos días Con esto vamos a acabar la primera parte de la temporada Nos metemos ahora al mercado de invierno Y va a haber cambios Como decía antes, importantes en la plantilla El tiempo de Havertz en el Real Madrid ha terminado ¿Pero de qué estamos hablando, tío? ¿De qué estamos hablando, tío? ¿Qué me estás contando? Ni caso Pero vamos, es que ni caso No se ha ido todavía Marcelo Pero tenemos que avanzar un día más Y ahora en el día 2, en principio, sí se va a ir Y es cuando vamos a ir al mercado a buscar un lateral izquierdo También se debería ir Bueno, lo de Benzema no sé qué pasa Pero Marcelo, ¿qué? ¿Se ha ido ya? Bueno, lo de Benzema Veis aquí que sigue negociando Benzema con el Bayern de Moniz Igual no se va No lo sé Y Marcelo se ha ido Y no nos han informado de que se ha ido Oye, yo creo que no cuesta nada poner un mensaje El año pasado te mandaban un mensaje, ¿no? Cuando entrabas al mercado de Mirro y el jugador se iba Esta vez parece que no Esta vez llega al mercado y se va, sin más Pues... Pues vale, pues vale No, pues nada Marcelo se ha ido Marcelo se ha ido Vamos a por un lateral izquierdo Aquí es donde decía yo antes Que podemos tirar por dos opciones Dos alternativas Una es La de fichar al mejor jugador En este momento Pues hay un jugador que tiene más media que el resto Es Jordi Alba La otra opción Pues el jugador con más potencial Como lateral izquierdo Que es Andrew Robertson Son las dos opciones que tenemos para esa posición Fichar al mejor O fichar al que tiene más futuro La cosa es que Jordi Alba ha fichado por el Paris Saint Germain Así que no hay mucho que decidir No me deja ficharlo ahora Fichó en verano por el Paris Saint Germain No me deja ficharlo ahora en invierno Así que nada, no hay debate ¿Es Robertson o Robertson? ¿Hay más laterales de 85? Sí, pero Robertson es el que más potencial tiene Así que no hay ningún tipo de dudas De que debe ser el jugador que llegue Sin más, creo que he guardado Así que vamos a negociar con el Liverpool A ver cuánto me costaría este jugador Recordemos que Marcelo ha salido por 55 Así que todo lo que sea Traerlo por 55 o menos Es claramente beneficioso para el club Tenemos casi 200 millones Sin contar los 60 y pico Que nos van a dar por Benzema Vamos con 50 para empezar 50, sí, para empezar Hostias Hostias Jürgen Que se te está yendo un poco, eh Jürgen ya vimos que era complicado Porque Bandai también nos lo vendió bastante caro Jürgen es complicado, eh Voy con 55, voy a subirlo un poco nada más Un poco nada más Y me pido 81 Me pido 81 Pues vuelvo a subir otro poco 60 Se lo va a pensar La cosa es que tampoco tenemos mucho tiempo Para que se lo piense, eh Que tenemos partidadores No tenemos mucho tiempo Que en dos días he partido contra el Getafe Pero bueno Espero que conteste antes de esos dos días Y ha contestado Vale Y vuelvo a pedir 81 A ver Casi guardado en la del Liverpool Casi Pues nada Pide Sigue insistiendo con los 81 Voy a intentar que sea menos Vamos a intentar cerrarlo por unos 70 O con mucho 75 Y me parece caro Me parece caro 75, vale Pero Hay que tener en cuenta la situación En este momento es el segundo con más valoración Y el jugador Y el lateral con más potencial Hay que tener también eso en cuenta, vale Que estamos hablando de uno de los mejores jugadores que hay 65 Vale, 65 Vale, perfecto Perfecto No hemos tenido que llegar ni siquiera a los 70 65 Son 10.000 más que Marcelo Pero claro, hablamos de Marcelo Un jugador que ya ha bajado de media Un jugador que tiene menos media Ya que Robertson Y evidentemente Que tiene menos potencial Así que Ni tan mal, vale 10.000.000 más Es poco Es poco Realmente no es que sea poco No es que sea barato Robertson Pero es que hemos vendido muy bien a Marcelo Eso es así 43.500 de valor, vale Quedémonos con esa cifra Y vamos a negociar el contrato de Andrew Robertson Y ahora me diréis algunos A Robertson lo tienes en el Liverpool Ya, también tengo a Van Dijk Pero es algo que ya he comentado En algún episodio creo que lo he comentado Voy a intentar no repetir jugadores Pero aquí estamos en una situación En la que yo quiero tener el mejor equipo en el Real Madrid Y para tener el mejor equipo en el Real Madrid Había dos opciones O traerme al mejor jugador en este momento que es Jordi Alba O traer a Robertson No puedo traer a Jordi Alba Así que no queda otra opción Hay que traer a Robertson Puedo traer a otro jugador Que tenga la misma medida que Robertson ahora Pero que tenga menos potencial Pero claro, es que ahí estoy perdiendo Es que no me sale rentable eso, ¿no? Entonces voy a traer directamente a Robertson Si es el mejor lateral izquierdo Pues es el mejor y hay que traerlo, tío Y no hay más Y si Van Dijk es el mejor central Pues hay que traer a Van Dijk Y si lo tengo en el Liverpool Pues qué vamos a hacer, tío Si quiero tener el mejor equipo aquí Y si quiero tener el mejor equipo en el Liverpool No me queda otra opción Ha perdido valor Me toca repetir el fichaje Pues nada, voy a repetir el fichaje Y a ver si Robertson no pierde valor Tenía 43,5 Ahora lo tiene 41 Vamos a repetir Para que vuelva a traer 43,5 A la tercera Tenemos a Robertson 46,5 Al final ha salido con 3 millones más Incluso Es que esto ya ¿Qué crees que haga yo? Yo no estoy repitiendo aquí hasta que salga más Estoy repitiendo hasta que salga bien Ha salido 41 la primera 42,5 La segunda que era un millón menos del valor que tenía Y ahora ha salido con 3 millones más Es que esto es Completamente random Como ya veis Bueno, vamos a poner a Robertson en el once Y bueno, lo que decía A mí me gusta no repetir jugadores Pero, oye No siempre se puede no repetir jugadores Es lo que decía Si quieres tener el mejor once Tienes que tener a Robertson Y tienes que tener a Virgil van Dijk Y si los tenemos en Liverpool y Madrid Pues los tenemos en Liverpool y Madrid ¿Qué crees que hagamos? Vale Marcelo sustituido Ha llegado Andrew Robertson Hasta aquí todo correcto ¿Va a salir Benzema? Pues no lo sé Pues no lo sé No lo sé, la verdad Yo creo que se debería haber cerrado ya Y mucho está tardando Me da a mí que no va a irse Pues sí Pues nada Pues digo yo aquí Que me da que no va a irse Pues toma Pum En la boca Benzema ha vendido Karim Benzema Sale al Bayern de Múnich 70 millones 64 y medio Que nos quedamos nosotros Esto implica que tiene que llegar un delantero ¿Quién va a ser ese delantero? Vámonos al mercado Vámonos al centro de traspasos Y a ver qué opciones hay Mucha gente está pidiendo el regreso De un jugador Histórico en el Real Madrid Que es cristiano Vaya No hay mucho misterio aquí Es cristiano Me está pidiendo todo el mundo Que piche cristiano A ver Tiene 58 y medio de valor Es un jugador barato Junto con Messi Ahora mismo son los jugadores con más media Porque Messi ha bajado Y no es ninguna locura Traer a cristiano Pero ¿y si traigo a Messi? A ver El realismo no existiría Eso lo sé yo Y lo sabemos todos Pero Es que estamos en un modo carrera Es que esto no es la vida real Es que no estamos jugando a la vida real Estamos jugando en modo carrera Esto es para divertirse Para echar el rato Para tener aquí un equipazo De estrellas De todo ¿Por qué no Intentar traer a Messi? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que tener en cuenta Que tiene la misma media Cristiano no ha bajado Messi sí Pero claro Messi tiene 32 Y Cristiano 34 años Esto es una diferencia importante Me da igual traer un delantero Con extremo Porque tengo a Mbappé Que es un jugador Que también puede jugar De delantero O de extremo Y Vamos a ir Yo creo a por Messi Yo creo que voy a ir a por Messi ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye ¿Cuánto va a haber que pagarle? Pues bastante Eso tenedlo en cuenta Vamos a tener que pagarle bastante Pero ¿Por qué no intentar traer a Messi? El año pasado Creo que no lo tuvimos en el Madrid Pero diría que hace dos años En FIFA 18 Esto sí ¿No? En algún momento hemos tenido a Messi No sé si fue en FIFA 18 En FIFA 17 Pero en algún momento Carreira de Madrid Hemos tenido a Messi Y este año Pues se podría repetir Sin más Se podría repetir 100 millones ofrezco al Barça 107 Pues ya veis que La negociación Tampoco es que sea muy complicada Tampoco es que el Barça Esté pidiéndome aquí 300 millones ¿Eh? No El Barça no me pide 300 millones ¿No? 100 100 millones de Messi Acabamos de vender a Benzema por 70 A ver ¿Cuánto presupuesto nos va a sobrar? Porque igual Igual me traigo también a Cristiano A ver Eso sería ya perder un poco la cabeza Pero yo creo que por presupuesto Podemos traer perfectamente a Cristiano y a Messi Yo ahí lo dejo Tendría que salir un jugador de ataque Que seguramente En ese caso Pondría cedible Mbappé Y ya la próxima temporada Pondría Mbappé de titular No sé A ver Estoy hablando ahora mismo De una hipótesis De un caso Hipotético En el que pudiese traer a Messi Y a Cristiano Aquí al Madrid No sé si eso va a ser posible De momento Messi Parece que sí De momento Messi Parece que sí Cláusula de rescisión Sí, vamos a ponerle cláusula No sé cuánto me voy a dejar poner el juego Ciento y pico, ¿no? 200 millones de cláusula Le voy a dejar poner No le voy a poner Le podría poner 210 O 215 Pero le voy a poner 200 Porque es un jugador que va a perder valor Vale 200 de cláusula Y sueldo Cobra Medio millón 450 450 No sé Es que no tengo ni idea ¿Me va a aceptar 450? Yo espero que por lo menos Me acepte negociar No, no Me acepta Los 450 Pues acabo de fichar a Messi ¿Qué queréis que os diga? Acabo de fichar a Messi Eh... Hola Messi Bienvenido al Real Madrid ¿Queríais el mejor equipo? Pues aquí tenemos el mejor equipo Acabo de fichar al mejor jugador del juego Junto con Cristiano Teniendo en cuenta que este tiene 32 Y Cristiano 34 Pues se puede decir que es el mejor Porque Cristiano va a empezar a bajar Antes Aunque Messi ya ha bajado Pero bueno Messi ha bajado de 94 a 93 Ahora mismo están iguales Y el siguiente en bajar Debería ser Cristiano, ¿no? Pues nada Eh... Lionel Messi Extremo derecho Vamos a poner el papel Como delantero centro Que además es su posición principal Y así se nos queda el 11 Eh... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que estos dos fichajes? ¿Robertson y Messi? Ni tan mal, ¿no? Está bien, ¿no? Está... Está bien Sí Eso parece Podríamos traer a un jugador más ¿Modrich ha bajado de media? Sí Estoy seguro de que lo habéis visto ya De que me estáis diciendo que Modrich ha bajado de media Tranquilos Voy a poner a Modrich Transferible Y... ¿Quién sabe? Pues igual sale Igual sale del equipo Luka Modrich Eh... Vamos a ver Luka Modrich Que no va a tener mucho valor Eso ya me lo imagino Porque tiene 34 años De hecho han perdido bastante valor Vamos a ponerlo transferible a Luka Modrich Si sale Luka Modrich ¿Quién llegaría? Pues... No tengo ni idea No he buscado jugadores para sustituir a Modrich No os voy a engañar Os podría engañar Os podría decir que he buscado a tal y a cual No, no he buscado a ningún jugador Para sustituir a Modrich Porque no he contado con que Modrich bajase de media ¿Qué jugador podría sustituir a Luka Modrich? Pues estoy buscando ahora mismo Vale Centro campistas con mínimo 90 de potencial Aparece por ejemplo Kevin De Bruyne Aparece... Eh... No lo cantee Aparece... Eh... Pablo Dybala No, a ver Necesito un mínimo de media 90 Porque Modrich ahora mismo tiene 89 No voy a traer a un jugador peor que Modrich Voy a poner... Eh... Valoración mínima de 89 Vale Aparece por ejemplo Kanté y De Bruyne Son las dos opciones Aparece Neymar también Pero Neymar es media punta Eh... Es extrovencierto Tiene que poner posición secundaria de media punta Pero... Prefiero un jugador que sea centrocampista como tal Porque si no ya se nos va a quedar un equipo demasiado ofensivo Y eso puede ser mal para el equipo Tenemos como opciones a Engolo Kanté Que lo tenemos ya aquí en lista Y como opción a Kevin De Bruyne De momento no voy a negociar por ninguno de los dos Creo que tenemos... Mmm... Uff... 90 millones 90 millones igual tenemos para Kanté, para De Bruyne Creo que no Pero lo voy a meter a los dos en lista Y vamos a ver que ocurre con Modrich Si recibimos una oferta por él Se negocia la venta Se negocia la venta Y vemos... Eh... Estas dos opciones Kevin De Bruyne o Engolo Kanté Y ya, pues bueno Pues habría que decidirse por uno de los dos Hay que tener en cuenta Que ya tenemos un medio centro defensivo Que es Casemiro Y hay que tener en cuenta Que tenemos un medio apunta Que es Eriksen Lo ideal sería traer un medio centro ¿Qué pasa? Que Kanté es medio centro defensivo Y De Bruyne es medio centro ofensivo Así que... Tendríamos o un equipo O un centro del campo Muy ofensivo Con dos media puntas O uno muy defensivo Con dos medios centros defensivos A ver A ver qué pasa con Modrich Si conseguimos venderlo Y ya a partir de ahí Plantearíamos la llegada De De Bruyne O la llegada de Kanté Poco más vamos a hacer en este mercado Sinceramente A no ser que empecemos a recibir ofertas Y vendamos jugadores Pero ahora mismo No Estamos en disposición De hacer nada más Messi y Robertson Han sido los dos grandes fichajes Del mercado Eh... Uno es el mejor lateral izquierdo Y otro es el mejor de juego Y del mundo Casi nada Casi nada Y me pregunto por Robertson Y no por Messi Me parece perfecto Eres un crack Eh... Demuestra que es perfecto Para el puesto El sustituto de Benzema Ya está en el Real Madrid ¿Crees que Jovic puede llenar El enorme hueco Que ha dejado la plantilla? No, no No me va a hacer ni una pregunta de Messi Muy bien Bueno Eh... Me ha dicho que el rival Está sediento de puntos Que si nosotros también A ver No estamos sediento de puntos Porque tenemos 15 de ventaja Con el Barça Pero... Pero bueno Eh... Voy a cambiar los dorsales Que la gente me dice Cambia los dorsales No voy a cambiar los dorsales Vale Yo ya he explicado Por qué los dorsales están así ¿Te gusta? Bien ¿No te gusta? Pues te jodes Porque los dorsales Se van a quedar así Y Luka Modric Va a seguir siendo el 7 Hasta que salga Y el extremo derecho del equipo Va a ser el 10 Y el delantero centro Va a ser el 9 Por eso voy a hacer este cambio Eh... Rápidamente Poniendo a Messi el 10 Y el MAP el 9 Porque son los dorsales que Que van a tener Porque el delantero centro Tiene el 9 Y el extremo derecho Tiene el 10 Y el que no Pues nada tío Pues te jodes Y ya está tío No voy a cambiar los dorsales ¿Vale? Porque veo todos los días En los vídeos En los comentarios De cambiar los dorsales Ponle a este no sé qué número Ponle al otro El otro Y no lo voy a hacer Tenemos partida contra el Getafe Y casi una semana después Contra el Barça En la Supercopa de España La nueva Supercopa de España Vamos con el equipo titular Vamos a ver Debutar a Robertson Vamos a ver Debutar a Messi Con derrota El contragarse Ha funcionado El contragarse Ha funcionado Tío He querido hacer el contragarse Y ha funcionado La defección 0-1 Ganamos al Getafe He hecho el contragarse Y ha sido efectivo Ha sido muy efectivo Tenemos a ver Modric Debo admitir Que me he sorprendido Pa 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 A ver Estoy barajando cerdos Le he dicho eso De no voy a decir Que necesitamos el dinero Aunque realmente sí Que realmente sí Necesitamos el dinero Si queremos traer al Bruin Bueno Fede Valverde Tiene ya 80 de media ¿Qué jugadores podemos Entrenar en este momento? Que Fede Valverde Ya tiene esto Pues Creo que estamos Entrenando ya Todos los jugadores Que Que podían Conseguir 80 o más de media Así que toca repetir Por ejemplo A Masana Y aquí vamos a hacer repetir A Javi Hernández Por ejemplo Javi 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 Hernández Aquí ya está 73 de media Que siga subiendo Vale Pues ahí seguimos Con los entrenamientos De estos jugadores Que como digo Tienen que Tienen la posibilidad De subir a 80 Y los vamos a ayudar Los vamos a empujar Hacia esa valoración Vamos a continuar Y aquí vemos ya La Supercopa de España Son semifinales Contra el Barça ¿Peligra la posición de Hazard? No he fichado Ningún extremo izquierdo Así que no sé A qué ver en esta pregunta No sé a qué ver en esta pregunta Bueno Primera vez que vamos a disputar La nueva Supercopa de España Ojo Espero no ver el partido Contra Barcelona Desde el banquillo Me lo pensaré Va a verlo desde el banquillo Va a verlo desde el banquillo Sí o sí Pulivalista Está un poco tocado Pero bueno El Barça Que ha perdido a Messi Ha perdido a Messi Que ha venido con nosotros Vale No sé con quién Lo va a sustituir Vamos a la rueda de prensa Y vamos a Contestar las preguntas A ver qué noticia Has conseguido una Superestrella Con la llegada de Messi Desde el Barcelona ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut Contra el Barcelona? Ha debutado antes Pero antes no se ha preguntado Por Robertson Bueno Vamos a decir Que será bueno Lo empare al equipo Espero que empiece a rendir Ya en el primer partido No ha marcado Ojo En el último partido Solo ganaste por un gol Echando la vista atrás ¿Qué piensas de ese gol Teniendo en cuenta Que vais a jugar Contra el Barcelona? Ganar es ganar Son tres puntos Son tres puntos Es así ¿Crees que podréis conseguir Una victoria contra Barcelona? No voy a decir Dominaremos La próxima vez Lo tendremos Si fíjate ¿Qué? Y ganaremos Si jugamos bien No vamos a dominar Esto no es así Y ganaremos Si jugamos bien Aparece ahí como si Como si estuviese cabreado Es que es así ¿No? Ganaremos y jugamos bien Oye Si os queréis enfadar Os enfadáis Pero ganaremos y jugamos bien Es que no estoy diciendo Ninguna mentira Ninguna locura ¿No? No lo sé No lo sé Es un poco raro esto Esto de las ruedas de prensa Hay a veces que Hay veces que no Que hay cosas raras Bueno Partido contra el Barça Supercopa de España Son semifinales Esa partido único Y va a ser realmente difícil Llegar a la final Si llegamos a la final La jugaré Barça-Real Madrid En el Camp Nou Gol de De Jong Y eliminados Era lo más probable Era lo más probable A partido único Y fuera de casa Pues lo más probable Era quedar eliminados Y hemos quedado eliminados No hay más Sigue forzándote Venga Asensio No te cabrees Oferta por Casemiro Oferta por Casemiro 89 de potencial Casemiro Y ya 89 de media 120 Llego a pagar el Leipzig No sé si fue la cláusula No sé si fue lo que yo pedí No lo sé Lo que sí sé Es que me estoy viendo Muy poco dinero aquí Estoy viendo muy poco dinero aquí Esto no sé si es una broma Estoy viendo muy poco dinero aquí Vamos a ver Como que 60 millones Pero estamos tontos o qué Estamos tontos o qué Voy a pedir eso Y... Y corto me estoy quedando Yo creo Casemiro Debe salir Casemiro Lo estoy negociando Porque es... A ver Hay una posibilidad De que salga ¿No? ¿Por qué no? Canté es mejor Canté es mejor Casemiro En principio no va a subir más Canté es mejor Incluso hay jugadores Que vienen desde atrás Con más potencial Que Casemiro Así que... Bueno Diego Altuve Cesión Un año Vamos a delegar Para que sea Una cesión de seis meses A Osasuna Un jugador con 65 de media Cedito no va a jugar Ni un minuto Yo creo que es preferible Lo que se quede Y que lo entrene yo Lo tenemos ahora mismo Entrenando para que suba de media Creo que es mejor eso A ver Veis Lo ha contratado con nosotros Para comunicarnos Que no has hecho nada Para solucionar los motivos Por los que desea Abandonar el club No nos gusta que haya gente Descontenta en el equipo Así que sería mejor Venderlo cuanto antes Por favor Busca a un comprador Apropiado Vamos a ver Si yo por mi buscaba Un comprador Pero es que Pero es que no hay comprador Es que no hay comprador Es que no hay ni una sola oferta Por Bail Es que no tiene ningún sentido Lo que me estás diciendo Que está muy bien Que Bail se quiere ir Pues que se vaya Pero si no me llega Ninguna oferta No puedo venderlo No entiendes Es que no entiende No entiende el juego Tío Me dice tonterías Me dice el juego Que acepte una oferta Que busque un comprador Pero como que busque un comprador Si yo no puedo buscar un comprador Si me tiene que llegar una oferta Tú aquí no puedes ofrecer a los jugadores En Football Manager Tú puedes coger a un jugador Y puedes ofrecerlo Pero aquí no puedes ofrecer a un jugador Aquí te tiene que llegar una oferta Y si a mí no me llegan una oferta por Bail No puedo vender a Bail En fin Mira voy a aceptar la de Altube Me da igual De Altube Si es que no tiene la foto Si tuviese la foto Igual me lo he pensado Pero no tiene la foto No va a ser importante Odriozo la cesión Nada Odriozo la cesión Nada Porque Es el lateral derecho Suplente Sigamos Supongo Supongo que Que vamos a seguir un poco más Le sacamos 17 puntos al Barça Un Barça que nos ha ganado antes De aquella manera Y ahora tenemos una oferta Por Fabricio Massana De excepción del Birmingham El Birmingham City Vamos a hacer que se acorte Que se acorte Hasta el final de temporada Y aceptar Si es un jugador joven Paso poco como Altube No creo que vaya a jugar Pero bueno Que salga Da igual Ahí tenemos partido de Copa Primera eliminatoria de Copa Va a ser contra Sevilla Y tiene toda la pinta Que va a ser fuera Oferta por Gareth Bale Del West Ham United Veis Ahora la cosa cambia Evidentemente Ahora si puedo vender a Gale Porque ahora hay una oferta Vale Ahora hay una oferta Ahora puedo vender a Gale Pero no antes Entre 65 y 50 Es lo que me marca el juego De hecho He puesto incluso menos De lo que me ponía el juego Así que No debería Haber problemas Y debería Al menos aceptar Entre Entre esa cifra Entre esas dos cifras Vamos a por La rueda de prensa En Sevilla Vamos ¿Qué tiempo llevamos el episodio? Llevamos 23 minutos Yo creo que vamos a hacer La rueda de prensa Y vamos a ver el partido Ya que vamos a hacer La rueda de prensa Vemos el partido también Y nos quedaremos Justo antes Del partido de Copa ¿Crees que el equipo Mantendrá la racha? Pero vamos a intentar Esta pregunta ¿Cuántas veces me la van a hacer? ¿Cómo os habéis preparado? No sé Estamos preparados La última vez Marcasteis los goles En Sevilla Como si nada Volveréis a derrotarlos Los chicos están preparados No voy a decir obviamente Porque a ver El partido es en casa Deberíamos ganarlo Pero no hay que ir De sobrados No hay que ir de sobrados Que nunca se sabe Mira A Bale se le ha quitado La tontería No sé si es porque Ha llegado la oferta De West Ham O por qué Pero Se le ha quitado La tontería A ver Bueno decía yo Partido en casa Lo vamos a ganar seguro Pues igual me renta Aguantar a los titulares Que por cierto Toma mala suerte Que otra vez Nos ha tocado fuera Tío Nos toca fuera La Supercopa Y nos toca fuera Ahora En la primera ronda De Copa del Rey Me parece increíble Me parece increíble Bueno la Supercopa ¿Quién le ha ganado? La Supercopa La ha ganado el Barça Veis aquí Han ganado los dos de casa Valencia y Barça Y el Barça Que estaba en casa Pues ha ganado también La final Es porque será Que no me sorprende Y ahora contra Sevilla Ahora contra Sevilla Fuera de casa Suplentes Suplentes Vais a tirar vosotros Vais a tirar vosotros Vamos con el equipo suplente Real Madrid-Sevilla En casa En Bernabéu Y antes de volver A enfrentarnos al Sevilla En la Copa del Rey 2 a 1 Bien Bien los suplentes Bien Gareth Bale Que marque Esto lo tiene que hacer El juego a propósito No me jodas Esto lo hace El juego a propósito Que marque Bale Que no para de decir Que se quiere ir Que me llega el mensaje De la directiva Justo cuando llega La oferta de West Ham Esto Esto tiene que estar preparado Esto tiene que estar preparado No puede ser casualidad Que Bale haya marcado En este partido No puede ser casualidad Y después ha marcado Mbappé Que no debería estar ahí Pero bueno Marcado A ver A ver A mi no me importa Que los titulares Estén en el banquillo El problema Es que salen a jugar Y llegan cansados Al partido Para el que Los estoy reservando Es por eso que Que siempre me gusta Tener jugadores Que no sean titulares En el banquillo Bueno Interrupción de Casemiro al City Y Fabrizio Massana Al Birmingham Vale Vamos a aceptar esto Y yo creo que aquí Si no hay nada más que ver Si Venga El entrenamiento Y ya con esto si Vamos a dejar El episodio De hoy Joder Ahora me falta un jugador aquí Massana Venga Dale fuerte aquí A no sé Pases Tiros está todo entrenado Pues pases Entrena pases Centro pase largo No porque no va a poner Mientras centro Visión pase largo Venga Pues con esto Ahora sí Vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Ha llegado Messi Ha llegado Andrew Robertson No sé si llegará algún jugador más Modric está transferible Podría llegar De Bruy Podría llegar Kanté Tenéis los comentarios Para decirme que jugador De los dos preferís Por valoración de Bruy Es mejor Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!